La palabra José Manuel Páez. Gracias, presidente. Honorables congresistas, yo soy un ciudadano colombiano que ama este país, que soy egresado de un colegio distrital y de la Universidad Nacional de Colombia, también empresario, un esposo y un padre, y creo que la autoridad que tiene el gobierno, sé que toda autoridad es delegada por Dios, y en especial al gobierno con el propósito de preservar el orden, castigar al que hace lo malo, proteger la propiedad privada, y tiene en sus manos la espada, es decir, el uso legítimo de la fuerza para este fin. Los recursos de la nación han de ser usados para esto, para neutralizar a delincuentes, ladrones, asesinos, violadores y otros, para proteger derechos. Pero como padre me preocupa que los recursos, algunos son usados para intervenir en aspectos de la educación, que solo debería ser responsabilidad y derecho de los padres, y que los padres de familia tengan el derecho de escoger la educación de sus hijos, tal como indican los artículos 18, 19 y 68 de nuestra Constitución. Celebro como padre la libertad para educar, y no solo la libertad, sino la responsabilidad y la autoridad delegadas para instruir a nuestros hijos y escoger la educación acorde a nuestras convicciones y principios. Algunos, en mi caso, elegimos un colegio privado, confesional, otros eligen educar en casa, otros en colegios públicos, lugares en donde delegamos la educación de nuestros hijos para ser instruidos en varias disciplinas del saber. Pero sorprende que, a pesar de que no deben enseñar e imponer alguna religión en particular, el gobierno realmente intenta imponer una religión a nuestros hijos, la religión del ateísmo, la religión del humanismo, la religión de ideologías actuales, que los llevan a seguir sus sentimientos, a su corazón engañoso, del que provienen todo tipo de desviaciones. Y por eso necesitamos ayuda, verdadera ayuda, y no la encontramos en la sabiduría humana. Necesitamos la verdad revelada por Dios, que nos puede hacer verdaderamente libres. Por favor, dos minutos más para... Gracias. Gracias, Emanuel. 30 segundos. Enseñar ideología es asunto de los padres. Y yo me pregunto, ¿cómo escoger si se pretende estandarizar ciertos aspectos ideológicos en la educación? ¿Cómo escoger si ya no hubiera de dónde escoger? Estaré sujeto como ciudadano al gobierno, siempre que legisle acorde con lo que en primer lugar el creador ya ha legislado. Y por eso quiero celebrar la libertad para educar, para escoger la educación de nuestros hijos. Gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias.